¡Suscríbete al canal! 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 pobreza, yo no puedo decirlo, he vivido cosas que uno está acostumbrado a caminar descalzo, por razones que papá y mamá no han tenido la facilidad de comprarle un par de zapatos a uno, entonces uno cuando por primera vez, digámoslo así, se pone un par de zapatos así, uno se siente raro y a la vez algo incómodo, pero a la larga es la costumbre se acostumbra, uno se va haciendo porque no está acostumbrado uno a usar zapatos, entonces como ustedes ven a observar, ahí todos andan descalzos, vean, y entonces un par de zapatos, quiera que no se sienten incómodos, ¿verdad? Sí, claro pero de igual forma, un poco agarrando la onda, como decimos nosotros con Chapina, y la verdad está muy emocionado, la verdad la emoción, este niño no va a dormir hoy, bueno así mismo viene una prenda unas brusas, también para ir a las muchachas, a Roselia y la vecina que vive acá cerca, entonces también se está dando a todos, la idea es entregarle a todos y a todos les tiene algo, pues agradeciendo como siempre a esa bella dama, y a la vez mil disculpas, mil disculpas ya que no fue problema de nosotros, no fue problema de lo material, que se nos fue el audio en ese instante, nos dimos cuenta cuando ya todavía finalizado, entonces hicimos lo más pronto, este montaje de audio, para que cada uno de ustedes pues se den cuenta de lo que estamos realizando y a la vez, pues como dijimos ya Miriam vamos a hacer videos de entrega de los líderes, especialmente perdón, de la ropa, de zapatos trastos, que más del día, para Paco, para Ibris, para la Vivi, ustedes se den cuenta que también ya todo se entregó, realmente el niño está muy emocionado, miren muchachas incluso, pues ahí está mostrando sus zapatitos él está agradecido y nos contaba, nos contaba papá un chucho, un chucho o sea, un perrito, dice que llegó ahí travieso y le quitó un par de zapatos, o sea, tenía un par de zapatos los únicos que tenía, y que si uno se llevó y otro se lo dejó ahí apareció en lo que es en la basura dice, y estaba llorando, quería un par de zapatos, y que si cabal llegamos ese día que estaba diciendo eso y contento está ahí, ven ahí está, eh, de lo que es Ajeo se llama él sí, Ajeo, es un nombre bíblico tú Ajeo es un nombre bíblico, pero la verdad nos llena de alegría, de entusiasmo y de poder ver a esta familia muy contentos ahí, niños, todos agarrando su ropita sí, como ustedes pueden observar nosotros dejamos todas las ropas en lo que es en el piso para que ellos escojan más fácil para que, no, no, nosotros no lo quisimos, pero entonces ahí lo pusimos para que ellos vean qué es lo que le queda o, o entonces para que ellos se elijan mejor para Colón sí, se nos hacía más fácil porque sacar uno por uno como que iba a costar así como que ellos los rápidos iban a ver de lo que es este me quiera o esto no me quiera sí, yo así rápido tintea entonces, a Tamar viajando un par de canzonetas ahí, a mí esa buena viene para todos un chaco, un poquito entonces la verdad para nosotros es muy especial esto y realmente nos sentimos muy contentos de nosotros también poder ayudar a personas especialmente a esa familia sinceramente muy agradecida yo me recuerdo cuando llegamos al principio como ellos vivían y bueno realmente una gran bendición Dios bendiga como siempre a esta gran persona que ha ayudado a esta familia yo sé que lo vamos a explicar de una manera muy especial por lo que ha hecho con ellos así es ya que eso es un obsequio muy grande para todas estas familias de las cuales se les hizo entrega no solo a la familia de Marvin también a otra familia y entonces cositas que realmente aquí bueno aquí nosotros le hicimos bastante porque es bastante una ayuda así es de agradecer mucho entonces amigo y amiga Miriam se lo agradecemos bastante ahí Dios la bendiga Dios se lo va a multiplicar entonces amigo nosotros vamos a continuar por acá y el gordito como siempre inquieto anda ahí con sus zapatos entonces mi amigo Colón que así es amigo como ven ya se repartió la mayor parte de lo que es como dos tres bolsas traíanos y todo se repartió y ahí los tenían en las manos unos apartaron los suyos otros los suyos pues todos se le quedó bueno un poquito cada uno realmente un poquito cada uno y esta era la intención que le quedara a ellos y así es como nosotros ya estamos distribuyendo y Marvin todavía sigue aprobándose una ya me queda no me queda si le queda una vez para que vean ahí también y el gordito vean como que se va a quedar ahí durmiendo con todos y zapatos y ahí le estamos para preguntar que como se siente con los zapatitos y él dice que si le gusta la verdad si ahí está muy emocionado y mira ahí está ahí está nuestro amigo pues como siempre pues ayudando también aquí en la y la verdad pues nos estuvo muy contentos mucho agradeciendo a todos ahí miles de juntas una vez más por el audio pero de igual forma hicimos esto de emergencia voy a hacer ese montaje y así mismo pues mostrarles a ustedes pues realmente ya está empregado ah y está enseñando a nuestro amigo Marvin ese fue el par de zapatitos vean del que hablábamos que él tenía pero el pedro en chucha se lo llevó era el par único que él tenía que solo eso se ponía pero ahora lo tiró de felicidad porque tiene unos nuevos como ya no sirve entonces él dijo no tengo ahorita otro nuevecitos que si lo voy a utilizar entonces como ustedes bien saben va familia muy baja de lo que es de la economía entonces no pudieron comprarle un parito de zapatitos ahí está saludando los vea sí ahí está dando las gracias un saludo a todos también a los seguidores ahí que también han tenido un gran aprecio a esta familia especialmente a estos niños a este niño ajeo la verdad pues impresiona y así mismo podemos hablar un poco para que te vean la panorámica de cómo está todo eso por acá entonces agradecemos ahí ya anteriormente pues hicimos un video donde empregamos las camas en esta ocasión pues no lo van a ver ahí por la razón de que este video lo hicimos antes perdón lo hicimos antes pero por la situación del audio estaba yo pensando y repensando qué voy a hacer si lo voy a publicar o no pero de igual forma para toda la solución ya hicimos eso en montaje de audio y a la vez explicándole a usted cuáles son las razones y el motivo de que se nos arruinó nos está fallando realmente nos está fallando la cámara no sé qué está sucediendo con el audio ya van pasando dos o tres ocasiones que nos está pasando esto entonces pero de igual forma dije no no puedo desperdiciar este video lo tengo que publicar tengo que tener muestras pruebas se han entregado las ropas especialmente a esta familia juguetes a estos niños entonces este fue la razón el motivo pues nosotros compañero Tuga y yo estamos haciendo este audio para ustedes y así mismo pues agradecemos la comprensión de cada uno así es ya que son cosas materiales va entonces quiera que no se aloran llega su día de que ya llega la falla está fallando entonces esperamos su comprensión amigos ya que estamos haciendo lo mejor para darles a conocer a ustedes va ya que vean ustedes ahí están los niños sin faltar ahí contentos y bueno allá agradeciendo una vez más suscriptores amigos y amigas de nuestro canal Viva Guatemala así es como nosotros estamos haciendo otra entrega una obra de caridad para estas familias necesitadas bueno amigos a estas esas fueron mis palabras agradecimiento para cada uno de ustedes y bendiciones para cada uno de ustedes así es amigos míos pues así es como nosotros pues llegamos a esta grabación finalizamos con esto como siempre le damos de gracias a Dios y a cada uno de ustedes también por el apoyo a los nuevos que están llegando mil gracias por el apoyo muchachos les agradecen grandemente por este aprecio por este apoyo y es así como Viva Guatemala ha estado apoyando a esta familia y sigue ayudando